Bien, ahora hablar de propuestas diferentes en arte y la ilustración sin duda es una de esas cosas que últimamente uno ve que está destacando de una manera increíble y quien nos acompaña pues es experto en esto. Marcela Rivera es artista, ilustradora, estudio de diseño gráfico, se especializó en este tema de las ilustraciones, hace talleres, cursos, bueno en línea, hace grupos con acuarela, exacto. Es que está todo en inglés entonces, volvería con muralismo. Bien, bien, muchas gracias por invitarme, muchas gracias pues a verles cuentos y llevo pues ya 10 años dedicada pues con el tema de ilustración, yo soy gráfica pero pues básicamente llevo como toda la vida pues dedicada al tema. ¿Qué es ilustración? Para empezar, para que empecemos entendiendo este tema. A ver, en realidad la parte de ilustración es comunicar a través de la imagen, es más que todo como armar un concepto, de hecho uno para ilustrar no tiene que saber dibujar, pues porque creo que esa es la, creo que esa es como la pregunta que todo el mundo me hace antes de entrar a los talleres, no, yo no sé dibujar o no soy capaz, no, creo que el tema de ilustración es tener un poquito más de creatividad, y imaginación y bueno hay que armar como un concepto, una lluvia de ideas, también uno se puede basar en revistas, se puede basar en referentes, en fotografía, por ejemplo yo me baso mucho en la fotografía porque me gusta y pues básicamente por ejemplo mi línea que es como muy de botánica, de animales y plantas, yo me baso mucho en los, pues en los registros fotográficos. Si no necesito dibujar entonces lo voy cogiendo y voy soltando la mano de un poquito. Exacto, uno puede basarse en fotografías, ir soltando la mano. Ay, tranquila, no suelte tanto la mano. ¿Viste? ¿Por qué dijiste soltar la mano? Soltar la mano. Pero no, además sabes que me encanta porque mira que acá hay parte como de lo que nos cuentas, ¿cierto? Mira por ejemplo, eso es como la taxonomía de los insectos, yo que también soy ilustrada científica, me gusta mucho pues como el estudio. Entonces lo vas viendo en un dibujo y todo y poco a poco pues obviamente tú ya tienes... Claro, pues que es un estudio un poquito más detallado, uno para, pues si uno de verdad se pone el trabajo de hacer un insecto tal cual, se puede demorar tres, cuatro meses. ¿En qué se utiliza la ilustración? En muchas cosas, yo pues antes, pues yo de hecho empecé con la marca de los cuadernos y lo sacaba para mis colecciones. Pues yo empecé mi marca en el 2008 y creo que tuve un giro porque ya me dedico a la parte de talleres y dar clases y ahora voy a tener otro giro porque me voy a dedicar más a la parte de muralismo, que es pintar en gran formato, pues que ahora está como pegando muy duro en Medellín también y bueno en muchas partes. Que es distinto a un graffiti o... Sí, es distinto a un graffiti porque el graffiti es un poquito más urbano y de hecho el muralismo también puede ser para interiores y para exteriores y ahora está muy de la mano de la arquitectura y del diseño interior. Entonces lo puedo hacer en Cenefa, lo puedo hacer en paredes, lo puedo hacer todo en papel. Pues de hecho yo empecé practicando en mi casa, empecé a rayar las paredes de mi casa, pues tengo mi casa llena de pinturas. Ay no, pero que bello, cuando quiera practicar en mi casa hay un montón de muros, pues a la hora y dices, ¡qué bello! Entonces sí, es más como el muralismo es un poquito como más, pues también es con otra técnica. Entre otras cosas porque es que dentro del boom de la decoración, este año vienen de nuevo las intervenciones. Sí, exacto, es mucha intervención en, pues como ya en interiores y bueno, también creo que eso es lo que ahora me quiero dedicar, pues ya llevo 10 años creo que haciendo lo mismo también, uno como artista. Ah, bueno, ahí está mostrando, pues como uno, pues ese es mi casa, el primero que hice. ¿En serio? Sí. Ay, divino. Entonces como que este año también decidí como darle un vuelco a mi empresa y como a lo que hago yo y ya me quiero pues como meter más en la parte de muralismo. ¿Con qué pintas? ¿Qué materiales usas? Mira, yo empecé la verdad con colores, pues amo los Prismacolor para mí, son la herramienta, pero fundamental. Pero ya también pues como que empecé a hacer ilustraciones en acuarela, también me gusta mucho el carboncillo. ¿Y ya para estos muros, estos grandes formatos? Ha sido vinilo, puro pincelazo y vinilo, puro pincelazo y tener mucha paciencia. Pero miren que por ejemplo uno puede hacer una ilustración y de esa ilustración mandar a hacer una impresión. Sí, sí, pues de hecho yo... Un libro de cocina con ilustración. Papel de colgadura, libros de todo. Pues de hecho uno como el boceto siempre los hace como pues rayando a lápiz, sacando como los elementos que uno va a hacer, hace una composición, que era lo que yo les decía, que para uno ilustrar no tiene necesidad de saber dibujar, sino que digamos si tú quieres hacer algo con pájaros, puedes buscar unas fotografías bien buenas, te armas como tu propia, tu propio collage de la imagen y ya eso hay que plasmarlo pues a la pared, que ese ya sí es otro tema. ¿Cómo estás en Instagram? La Ribera Ilustrada, en Instagram y en el fanpage de Facebook. ¿Es tu apellido? Sí, sí. ¿Qué tan útil les resultan hoy en día ese tipo de herramientas de redes y de comunicación a través de grupos? Pues creo que a mí me ha funcionado muy bien porque de hecho yo, pues yo empecé en el 2008 que creo que por esa época había empezado Facebook y yo me iba a conocer primero por Facebook y ya después por Instagram. Entonces creo que a mí me ha gustado. Y ahora ¿cuál es la red que más te funciona? Instagram. Instagram. Sí, es muy visual, ya también uno puede pagar publicidad por ahí. Pues a mí me ha servido mucho la verdad en las redes sociales. Hay algo que es muy bonito y es que el tema de la ilustración o el tema del dibujo y el tema de sentarte con los lápices y plasmar todo de colores es una terapia maravillosa. Demasiado. O sea, creo que ha sido más terapéutico para mí que para las alumnas. Finalmente creo que termino aprendiendo yo más de ellas. Eso es obviamente un trabajo en equipo, pero me ha servido demasiado pues de terapia pues, o sea, todos los días. Creo que yo no paro de pintar. Como es de rico, tengo una pasión y vivir por ella. Es lo mejor que puede pasar. Así como se te ha quedado descubriendo. Dormir pronto. A ver, a ver. Probadera de colchones. Pues muchas gracias por acompañarnos. De verdad, felicitaciones. Gracias, señora. Cuando quieras volver a cambiar y dices, ay no, ya mi sueño es hacer ilustraciones de comida. Ah, no, bienvenida. De hecho, tengo en este momento un proyectico con una amiga de trabajar con algún, pues, como un proyecto de cocina, pero... No, y cuando ya no tengas paredes en tu casa, las mías están a tu disposición.